Hola de nuevo, bueno pues para quien no me conozca, soy Mari, si es la primera vez que pasa por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y bueno, hoy voy a hacer Nutella saludable, y que hacerla por supuesto, Nutella, nocilla, crema de cacao, como queráis llamarlo. Yo he estado mirando por ahí y bueno, ninguna receta me convence del todo, entonces voy a hacer un experimento porque nunca lo he hecho, pero voy a probar. Os voy a enseñar los ingredientes que voy a usar. Avellanas, estas vienen ya peladas, sin cáscara, natural, no están tostadas, no tienen sal, nada. Chocolate negro, este es 85%, que bueno, como ya sabéis, cuantos más porcentajes, más bueno y más sano digamos que es. Aceite de girasol. Leche, yo voy a utilizar leche entera, pero podéis utilizar leche de almendras, de soja, la que queráis. Y miel. Esta es la que yo tengo, de eucalipto, y es la que voy a utilizar para no echarle azúcar. Y bueno, voy a empezar a preparar. Lo primero que voy a poner va a ser las avellanas, que este paquete tiene 200 gramos, y lo voy a poner entero en el bazo. Y lo voy a triturar todo bien. Había apagado la cámara y no me había dado cuenta. Estaba enseñando cómo habían quedado las avellanas, todas así picaditas, en polvito, y ahora estaba diciendo que voy a ponerle el chocolate, que estos son 100 gramos, y le voy a poner la tableta entera, partiéndola a trocitos, para que sea más fácil de triturar. Y voy a volver a triturarlo. Fijaros cómo ha quedado todo triturado y mezclado. Ahora voy a poner una cucharada de miel. Y otra cucharada de aceite de girasol. Ahí. Y voy a volver a triturarlo. Así está ahora. Ya se ve que... que se está poniendo un poquito más así espeso. Ya no es tan polvito, sino que ya es un poco más de crema. Y ahora voy a probar, le voy a poner un taponcito, que estos son 100 mililitros, si no me equivoco. De todas formas, voy a poner el peso. A ver. Sí. 100 mililitros de leche. Y voy a volver a mezclarlo todo. Bueno, pues yo creo que esto ya está, así que lo voy a echar en un bote que tengo guardado de Nutella. Fijaros todo lo que ha salido. Este era un bote, vamos, el bote más grande que hay de Nutella. No sé si era de un kilo o así, pues está por la mitad. Y aunque tengo que reconocer que yo ya de haber rebañado la he probado, además para saber, le he echado un poquito más de miel después. Pero voy a probarla aquí en un panecito. Como es un chocolate bastante fuerte, tiene el sabor, pues eso del chocolate, no es menos dulce, que lo podéis hacer con otro que queráis, si queréis con chocolate con leche. Yo era porque fuera un poco más sana y así poder comérmela con menos remordimiento. Fijaros la textura también, que es como, así como la de la Nutella. Y a ver el veredicto. Están muy buenas. Te encuentras algunos trocitos de avellana, pero nada, pequeñitos, que si lo queréis más triturado, lo podéis poner más triturado. Como si queréis ponerle también un poco más de leche para que esté más suertecita, más ligerita, también. Yo esta receta la he hecho como a mí me pareció. Pero que está súper buena. Bueno, y este bote, lo suyo es que lo tengáis en un tupper, en un tarro, donde sea, que se pueda cerrar. Y lo suyo es tenerlo metido en la nevera. Dura hasta un mes. Pero vamos, dudo yo que dure un mes. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo. Dadle a la campanita. Y ya está. Muchísimas gracias por verme. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.